Vamos a ir al primero de los informes, tenemos muchos informes el día de hoy. Macri, Mauricio, planteó una devaluación tremenda. ¿Quién lo elogió? Por supuesto, a Cavallo regalado, no se le miran candidatos. Vamos al informe. Macri volvió a pedir devaluación y ajustes. Cavallo lo apoyó. Macri estuvo reunido ante un grupo, ante los empresarios, ante parte del Círculo Rojo, y claro, dejó música para los oídos de los empresarios. Prometió que va a dejar que el mercado libre del dólar, que el mercado ponga el precio. En el diario La Nación del Viernes, Macri dijo que echará a Banoli y a Gilles Carbó si es presidente. En una reunión con empresarios, afirmó además que el mercado decidirá si habrá o no devaluación. Rechazo del presidente del Banco Central. La Argentina del Coaching. Todo discurso premeditado entra en su fase interesante, solo si se media una pregunta desestabilizadora. Y eso ocurrió después del postre, durante los 10 minutos que el candidato les dedicó a las inquietudes del auditorio, cuando se le planteó cómo conviviría con aquellos funcionarios que heredaría del kirchnerismo. El presidente del Banco Central tendría que tener la dignidad de presentar su renuncia, porque no reúne los requisitos profesionales para ese cargo. Es un militante, lo mismo que la procuradora Gilles Carbó. Contestó. Dijo que recurriría a la presión de la opinión pública y a instrumentos del Congreso. Después habló cómodo y de muchos temas. ¿Va a haber que devaluar? Le preguntó la Nación cuando Macri se sentó a la mesa con los periodistas. ¿Lo va a determinar el mercado? Creo que Macri tiene el mejor equipo. Blog de Domingo Cavallo. En algún momento el gobierno tendrá que ajustar el precio del dólar oficial. ¿Va a haber que devaluar? Lo va a determinar el mercado. ¿Qué dijo? Hay que dejar liberado al mercado la competitividad de la devaluación y eso es menor poder adquisitivo para los trabajadores. Pero vos tenés dos economistas cercanos a vos que están discutiendo lo mismo. Bueno, Bain ha sido muy claro. Me parece que directamente están planteando una devaluación brusca del peso. Algo así como una Macri devaluación. Y eso la verdad que no es una buena solución. Porque el precio del dólar lo fija el mercado en forma libre. Claramente apunta a una devaluación brusca del peso. Y una devaluación brusca del peso conlleva inmediatamente un fogonazo inflacionario. Porque en dólares se fijan los productos básicos de la canasta de consumo popular. Como consecuencia del fogonazo inflacionario, el desplome de los salarios. Como consecuencia del desplome de los salarios, caída del consumo. Como consecuencia de la caída del consumo, la recesión de la economía. Y cuando la economía entra en recesión, después además de bajar los salarios, cae el empleo. Y otra definición importante que es que él no va a intervenir en el mercado de cambios. O sea, en el mercado del dólar. Y que sea justamente la libre oferta y demanda la que fije el precio. Macri cambió su discurso. Escúcheme, si el 11 de diciembre se libera el mercado de cambios, inicialmente el dólar se dispararía. En eso me parece que hay una demanda muy grande de dólar. ¿Es una especulación que está hoy en el mercado o no? Pero el mercado va a especular de millones de maneras de las cuales yo no me hago cargo. Y voy a intentar poner el límite al mercado para que no nos haga daño. Y voy a intentar poner el límite al mercado para que no nos haga daño. ¿Va a haber que devaluar? Lo va a determinar el mercado. Las declaraciones de Macri no fueron televisadas. Pero sí estas de Melconián, Redrado y otros economistas neoliberales que se realizaron el día viernes. Mercado único y libre de cambios. Estamos todos de acuerdo. Pero eso es este... Pensá que acá se está incubando el próximo video de 6, 7 y 8. Bueno, dicho sea de paso, un saludo a los muchachos de 6, 7 y 8. ¿Cómo es el tipo de cambio al cual aspiramos? Un tipo de cambio normal y flotante. Digamos, ¿cuánto va a valer? Lo que el mercado diga. ¿Cuánto va a valer? Lo que el mercado diga. Yo lo voy a llamar logro de mediano plazo. Aprender a tener un tipo de cambio flotante. Que como el resto de Latinoamérica puede valer 400 o 600. Y no se vuelve loco nadie. La gente cuando ha ido a votar, evidentemente que dijo, quiero seguir avanzando, no quiero cambiar. Cuando la gente fue a votar, dijo sobre estos logros, quiero un país cada vez mejor. No dijo, quiero retroceder. Y como quedó explícito hace pocas horas, en ocasión que Macri expuso ante un grupo de empresarios, su visión o lo que propone... Le quería preguntar, él planteó ahí, habló del dólar, que nuevamente, digamos, estapa de todos los diarios hoy, de que quería la flotación del dólar. En cualquier país civilizado, los bancos centrales intervienen en el mercado cambiario protegiendo su moneda. Lo que significa esto, proteger el salario, el ahorro de los ciudadanos, la productividad, el futuro de las empresas. Divisiones que tenemos que seguir administrando un tipo de cambio y preservando la estabilidad cambiaria y financiera. ¿Pero usted no comparte esa idea de, digamos, de liberar el mercado cambiario que planteó Macri? No, pero mire, lo que ha planteado él forma parte de política del pasado con consecuencias devastadoras en la economía real, en lo social, en lo económico y en lo productivo. Él ha revelado su proyecto claramente neoliberal y su deseo de llevar a cabo políticas de ajuste, ¿no? Y yo veo que el banco central en estos meses colaboró a la recuperación del crecimiento. Macri habló entre el círculo rojo y empresarios y dejó entrever que en su gobierno no figuraría ni Banoli ni Gilles Carbó. A ver, en mi gobierno no figuraría Macri, con lo cual estamos a mano. Siempre que se dejó que el mercado, que el mercado, que el rey mercado haga las suyas, realmente nos ha ido mal. Efectivamente se ha lanzado el megacanje. Es un alivio financiero. Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. Una operación financiera que apunta a despejar los nubarrones de la cesación de pagos que existían sobre la Argentina. La visión que tenían los banqueros internacionales sobre las posibilidades de la Argentina. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56 mil millones de dólares. Bueno, gracias muchachos. Lo que dice Mauricio Macri, lo va a manejar el mercado. ¿Quién es el mercado? Los empresarios. Exactamente, porque estaba el presidente de la Bolsa de Comercio, estaba el presidente de la Cámara Argentina de Construcción, estaba Eduardo Eurlenquián como presidente del Consejo Interempresario. Estaba el HBC acusado de... Gabriel Martínez lo aplaudía con lo que no tenía. Estaba el presidente de la sociedad rural. La devaluación tiene un efecto económico muy claro. Por un lado, favorece a los sectores exportadores. Fin de restricción a cualquier exportación. Vamos a poder exportar todo lo que podamos. Y además, no va a dar más retenciones a las economías regionales. Favorece a los sectores exportadores. Básicamente, los que exportan en la Argentina son el campo y algunas grandes industrias con inserción internacional. Y el costo lo paga, sobre todo, el sector asalariado. ¿Qué economía querés? Yo voy por el camino contrario. La expansión, mayor mercado interno, calidad del empleo, calidad educativa vinculada al mundo de trabajo. Es importante que cada uno diga lo que piensa. Porque entonces el electorado, la opinión pública, que es la que en definitiva va a resolver el día del comicio, tenga la mejor información posible. Digamos que la objeción a los requisitos de Alejandro Banoli es una payasada que no merece mayor comentario. Pero sí, digamos que en una época el Banco Central era algo así como un trampolín de la corona británica para incluso llegar a la presidencia de la nación. Algo cambió en el medio. Alejandro Banoli. Y eso de la flotación libre, explíquelo usted que sabe más que yo de esto. Bueno. Bueno, el tema es el siguiente. Básicamente hay tres formas de manejar un tipo de cambio. Uno es tener un tipo de cambio fijo. Por ejemplo, la convertibilidad, ¿no? Es que la relación del dólar y el peso queden fijas de manera permanente. Esto se puede hacer en un breve periodo de tiempo. Pero lo normal es que el tipo de cambio, como todo proceso económico y social, cambia y va variando en función de las circunstancias. Ahora hay dos posibilidades alternativas. Uno en el otro extremo es esto que ha propuesto Macri de la libre flotación. O que lo fije el mercado. Y yo creo que fue Rulo de la Torre que lo dijo, ¿no? O sea, ¿quién es el mercado? Parece una abstracción. Pero digo, a ver, la discusión es si el tipo de cambio lo administra el Círculo Rojo o si el tipo de cambio lo administra el Banco Central. El Banco Central, ¿qué políticas ha estado llevando en estos años? Una flotación administrada, ¿qué es? Se lo deja variar, pero dentro de ciertos límites. Porque el tipo de cambio es un instrumento que sirve, por un lado, para que haya estabilidad de precios, para que haya estabilidad financiera. Pero, por otro lado, también hay que irlo administrando para que haya competitividad. Entonces, hay que encontrar un punto de equilibrio y eso se logra mediante distintos instrumentos que tiene el Banco Central. Pero acá la discusión, precisamente, es esta. ¿Quién conduce la política? ¿Quién conduce la política económica? Si es el Banco Central o es el Círculo de los Rojos, para beneficio de sus intereses. ¿Nostaría que explicarse, Alejandro, esto del Banco Central en su nueva función desde los últimos tiempos? Porque era otra cosa el Banco Central en la Argentina y en muchos países dependientes, ¿no? Bueno, históricamente, el Banco Central fue parte de un equipo donde estaba el Ministerio de Economía y otros organismos de gobierno para formular la política económica. En algún momento de los años 80 y 90, se construyó esta ficción de Banco Central independiente, ¿no? O sea, Banco Central independiente de la política económica, como un organismo que solo tenía que preocuparse por que haya inflación baja y que no debía responder ni a la Presidente de la Nación, ni al Congreso. Tenía que ser un instrumento aislado de cualquier gobierno. Obviamente, ustedes dirán, independiente de quién, del gobierno, pero dependiente de quiénes, ¿no? O sea, claramente el Banco Central ha sido, particularmente en las últimas décadas, en muchos países en desarrollo y en Argentina también, el instrumento a través del cual el sistema financiero comandaba la política económica. Hay un caso extremo. Ustedes saben que en el 2002, en la crisis argentina, un economista del Fondo Monetario Internacional presentó un papel que decía que el FMI tenía que nombrar a un Ministro de Economía y a un Presidente del Banco Central, ¿no? O sea, precisamente era esta lógica. Y qué importante es lo que pasó desde el 2012 para acá. Porque se creó una carta orgánica del Banco Central que cambió la lógica del Banco Central de los 90, donde era una caja de conversión que solamente controlaba la política monetaria para que hubiera, teóricamente, una inflación baja. Y desde el 2012 tenemos un Banco Central que tiene otros objetivos, que son objetivos múltiples. En la carta orgánica del Banco Central está, además, que es un objetivo, el empleo, la estabilidad financiera y el desarrollo con inclusión social. Es decir, objetivos múltiples y que hay que coordinarlos con otros organismos de gobierno. ¿Y qué nos ha permitido todo esto? En primer lugar, poder controlar el tipo de cambio, que es lo que le molesta al establishment, orientar el crédito, hacer que existe una línea de crédito productiva, ponerle topes a las tasas de interés para los créditos, todas cosas que no se podían. Ponerle un piso a la tasa de interés para que los bancos le paguen una tasa razonable a los ahorristas, tener una superintendencia de entidades financieras que verdaderamente tenga facultades para controlar a los bancos. Es decir, un Banco Central de verdad que forme parte de un gobierno con objetivos coherentes con una política de desarrollo. Lo que muchos añoran es un Banco Central que sea esclavo del sistema financiero y que sirva nada más al servicio del neoliberalismo. Por eso yo creo que lo de Macri es muy positivo, porque creo que desnuda, ¿no? O sea, como decía el informe, de alguna manera no es importante en mi persona. Lo que es importante y lo que está en discusión es el rol del Banco Central, la carta orgánica, la supervisión a los bancos, porque también él hace esta denuncia cuando el Banco Central se presenta penalmente, porque el gobierno de la ciudad autorizó cuevas sin facultades para operar en cambios, sin la autorización del Banco Central, a pesar de nuestras notificaciones, de que lo intimamos, nunca nos contestó y cuando nos contestó dio una información parcial. Entonces, obviamente, esto fue una reacción a esto que tiene que investir la justicia, pero por otro lado, creo que de alguna manera corre del velo de este supuesto Macri confuso que si aparecía alguien de Júpiter o alguien que está un poco distraído, puede creer que es alguien progresista, ¿no? Creo que realmente vimos lo que es Macri, o sea, Macri es la cría de Álvaro Alzogaray, de Martínez de Hoz, ¿sí? De Cavallo, es la vieja nueva derecha. Clarísimo. Edgar Romoca. Sí, justamente los nombres que mencionaba Infaustos, que mencionaba Alejandro, traen a la memoria una historia muy vieja de estas relaciones entre Estado y mercado y una conducta, digamos así, repetitiva, cíclica de las clases dominantes de cortar el proceso democrático para poner funcionarios de su propia entraña. Eso tiene mucho que ver con el Banco Central, porque el Banco Central efectivamente en los 90 fue un gran instrumento de la timba financiera. Y me parece que hay cosas y hay definiciones que se pueden decir en la forma de un nombre y un apellido, pero son definiciones que tienen mucho detrás. Es decir, al nombrar, al decir que no va a mantener a Banoli y a Gil Carbó, Macri está diciendo algo mucho más importante que lo que fueron sus frases ocasionales sobre mantener tales o cuales políticas. Porque lo que está diciendo, además está diciendo algo que contradice lo que dijo la derecha a principios del año 2010, cuando el episodio de Redrado, cuando todo el tema era el heroísmo de Redrado, que lograba separarse del presidente de turno. Parece que ellos, creo que alguien lo dijo, no sé si fue el propio Banoli, ellos están a favor de la independencia del Banco Central cuando hay un gobierno popular y están a favor de la absoluta dependencia cuando hay un gobierno de ellos. Eso es muy claro, digamos. Sandra. Sí, a mí me llamaba mucho la atención la pregunta que a su vez la Nación se autoatribuye, ¿va a haber que devaluar? Porque la formulación de esa pregunta, si va a haber que devaluar, y preguntándose la Macri, un poco como que pone la decisión en, precisamente, como si no fuera una decisión política y como si hubiera alguna necesidad de la naturaleza de obligar a una devaluación. Por un lado, y por otro lado, estas declaraciones echan por tierra, yo no dejo de sorprenderme todos los días, echan por tierra con el cambio de discurso que nunca fue tal, digamos, porque es absolutamente contradictorio decir que van a continuar las políticas de Estado con las que la gente se muestra conforme y que al mismo tiempo va a haber una devaluación de este tipo. Lo que yo quería preguntarle, porque tal vez uno repite muchas veces los mismos circuitos de pensamiento, pero tal vez mucha gente no sepa exactamente cómo sería el efecto dominó de una devaluación de estas proporciones. Bueno, esto es muy importante tu pregunta, porque algo mencionaba Miguel Vein en el video que estábamos viendo, ¿no? En la Argentina nosotros lo hemos vivido en las últimas décadas, salvo quizás 2002, donde había un desempleo del 24%, entonces no había capacidad de aumentar los precios. Pero las devaluaciones en la Argentina, desde el Rodrigazo, lo que han generado es un aumento de precios de la magnitud de la variación del tipo de cambio. Es decir, la devaluación que genera, inflación, caída del salario y la ventaja que tendría en un país no dolarizado de generar una mayor competitividad, se pierde. Entonces, no tiene ningún beneficio, me estoy refiriendo a devaluaciones bruscas, grandes, no a la administración normal, regular, del tipo de cambio que hace el Banco Central. Y tiene todos los costos. Entonces, no solo creo que Macri preanuncia un programa del agrado del círculo rojo y de los sectores concentrados de la economía, de los grandes exportadores ojeros, de los muy pocos, porque algunos sí se benefician con esto. Claro. ¿No? El 99% de la población argentina que tiene ingresos fijos se vería claramente perjudicado. Pero yo creo que también hay acá, y un poco estaba, creo, implícito en la primera parte de tu pregunta, que durante todo este tiempo la oposición y los sectores concentrados han querido crear inestabilidad, precisamente para dos cosas, yo diría. En primer lugar, como plan A, tratar de que no haya una continuidad de este proyecto político, o sea que se vote en condición de inestabilidad, les duele muchísimo que no hayan caído las reservas, les duele muchísimo que la situación cambiaria esté controlada a pesar de las grandes dificultades de la economía internacional. Y como plan B, es condicionar a un gobierno electo, ¿no? Yo creo que el plan B que tienen es tratar de hacer entrismo de que realmente lo que no logren por las urnas, logrado con infiltrados. Entonces, yo creo que, digamos, como que los dos proyectos están muy nítidos, ¿no? Y en este sentido, creo que la devaluación no es el camino. Sí entiendo, y se está haciendo, y hay que profundizar, que hay algunas economías regionales que están teniendo problemas de competitividad, ¿por qué? Porque Brasil está en recesión, porque China está creciendo a la mitad, porque el comercio internacional se ha desplomado y los commodities han caído, y entonces, para esos casos, sí hay que instrumentar otras políticas que no es la devaluación, por ejemplo, las líneas de crédito subsidiado, por ejemplo, tratar de mejorar cuestiones de logística, de costos de transporte. Transporte, instrumentos fiscales, ¿no? Pero, claramente, una devaluación aislada, una devaluación neoliberal, es ajuste. Bien, clarísimo.